Somos muy feos, llevamos el viento a favor Ningún espejo no es nuestra, no tienen tanto valor Cuando éramos niños para con nosotros no estar El monstruo de nuestro armario dormía con nuestros papás Nuestra bandera muy sucia y muy rota está No tiene nuestra foto, nadie la ha querido lavar No nos preocupamos por cuestiones del amor Seguro que si alguien nos quiere no es por el exterior Somos muy feos, nos gusta estar así Feos hemos nacido, feos hemos de morir